Hola que tal amigos de Mundo Canino Primero que nada, quiero disculparme por no haber subido un video en lo que va de este año En este video quiero presentarles la cruza del Pastor Belga Malinois con el Pastor Alemán Como todos ya sabemos, esta no es una raza planificada Pero puede ser relativamente común en todo el mundo Esta raza puede tener rasgos tanto del Pastor Alemán como del Pastor Belga Malinois Como podemos observar en este video, se muestran unas de las características que distinguen a esta raza Como en este caso, el color de esta cruza puede tener tanto como el Pastor Belga Malinois y el Pastor Alemán En mi opinión, al cruzar estas dos grandes razas deben de tener un propósito por el cual fueron cruzadas Las dos razas tienen muchas similitudes en cuanto a apariencia y temperamento En mi experiencia personal sobre esta cruza, es un perro extremadamente territorial Tiene un gran impulso de presa, dado a que los dos perros involucrados en la crianza del Pastor Alemán Fueron originalmente criados para ser perros de pastoreo El Pastor Alemán Malinois tiene el impulso en su ADN Tengan cuidado con el impulso de arriar seres más pequeños que ellos Es un comportamiento que puede entrenarse Si principalmente es un perro de familia Si tienes gatos u otros perros más pequeños Asegúrate que el Pastor Alemán Malinois está entrenado para que sepan cómo comportarse con otros animales La inteligencia del Pastor Alemán Malinois es un perro muy inteligente Ya que estas dos razas principales para cruzar esta cruza son extremadamente inteligentes Tanto el Pastor Belga Malinois como el Pastor Alemán Y este último está clasificado por inteligencia Justo después del Caniche y el Border Collie Estos cachorros tienen un fuerte deseo de complacer a su maestro o entrenador Lo cual es una gran parte de su reconocida obediencia Ocasionalmente exhiben tendencias más difíciles en el entrenamiento Como la terquedad o la sobreexcitación Sin embargo esto es relativamente raro Y puede significar que se necesita un cambio en el estilo de entrenamiento El Pastor Alemán Malinois puede mostrarse distante con respecto a nuevos animales Y humanos Su instinto protector es a menudo demasiado fuerte Para que tengan la capacidad de aceptar cualquier cosa Esta característica lo convierte en un excelente perro guardián Tengan cuidado con cualquier comportamiento agresivo Especialmente entre dos perros machos Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal